Hola, soy Marco Saror. Estamos en el último día de rodaje de Redentor. ¡Acción! La película nació de las ganas que teníamos con Marco de volver a trabajar juntos. Trata de un ex sicario de un cartel que tiene una aparición divina y decide pagar sus pecados en vida para redimirse. Es una película que estamos haciendo aquí en Chile, con mucha acción, muchas escenas de combate, así que ha sido un rodaje súper intenso. ¡Acción! Es un personaje distinto. Siento que es un personaje más clásico de película de acción. Tiene un conflicto interno muy fuerte, pero que por fuera no se ve. Entonces es un tipo rudo que desde el comienzo al final va por su objetivo sin dudarlo, sin sufrir, sin tener ese lado tan blando quizás que tenían los otros. Aunque lo tiene, pero mucho más escondido. Mi nombre es Loreto Aravena. Soy Antonia en la película. Ella tiene que transformar de alguna forma al protagonista en este viaje que tiene, dentro de este delirio místico en el que está metido. Y lo tiene que hacer desde la completa inocencia, desde su experiencia de vida finalmente. Hola, mi nombre es Boris Smirloff. Llevamos grabando una semana y media más o menos acá en Bitiangui, y yo por lo menos. Mi personaje es Piedra, que es el brazo derecho de un narcotraficante extranjero que está haciendo sus negocios acá en el pueblo. Vamos a necesitar más hombres. Díazra, quiero que te despegue a hacer esto, así que tú estás en la casa. Soy el encargado de hacer el trabajo sucio. Lo siento solo Steve, tenía que hacerlo. ¡Acción! Recibí una propuesta de Marco Zarol para venir a personificar al gran villano de esta película, que es Alacrán. Creo que Marco en este momento está dentro de los actores de artes marciales, de cine de acción. Está dentro de los cinco mejores del mundo en este momento. Estoy haciendo en la película Redentor el personaje de Agustín, un buzo y pescador de Pichidangui. Bueno, tengo suerte de estar participando por tercera vez en una película dirigida por Ernesto. ¡Acción! Desde la primera vez en Kiltro, sentí que Ernesto es un director muy… que tiene muy claro lo que quiere, es un cine de acción. En este caso, otra cosa, debes incluir el otro bodyguard, porque tienes un bodyguard que está detrás de ti, así que en el final de la conversación, tal vez puedas… Entretenido, bueno, en su dupla con Marco lo han dejado bien claro, las películas que han hecho. Es un narrador omnisciente, que antes no habíamos trabajado. Esta vez vemos todo, todo lo que está pasando en los otros escenarios con los personajes secundarios, con el villano y el personaje de Marco lo vamos mitificando más, es como un mito, una mirada más de afuera. Más que nada le dedicamos y todas las escenas fueron preparadas desde la preproducción, con ensayo, se filmaron, se editaron, se hicieron muchas pruebas para poder llegar al rodaje lo más preparado posible. Y yo creo que esa es la gran diferencia que tiene, es una película bien dinámica, es una película que de alguna forma cada cierto… la historia avanza súper rápido y nada, o sea, la cantidad de escenas de acción que tiene en relación a nuestras otras películas es mucho más y está más elaborada. Para hacer una película dentro del género de las artes marciales es realmente espectacular y al mejor nivel mundial. Trae esta película de género a la supuesta realidad en Chile, es muy interesante. Hoy siendo el último día de rodaje, por lo menos en mi caso estoy muy contento de lo que se ha logrado y las escenas que se han hecho. Esta vez quisimos ir mucho más allá de la acción, en la cantidad de acción que tiene en la película y en el tipo de acción de la película, que sea para un público más amplio y a la vez con el tecnicismo para llegar al nicho de los fanáticos de las películas de artes marciales. ¡Suscríbete al canal!